Muchas gracias por seguir con nosotros. Los resultados de la firma encuestadora Gallup desataron un choque de opiniones entre legisladores de las facciones a lo interno del PLD, llámese leonelistas y danilistas. Pero también entre congresistas de oposición. Defienden los datos que le son más favorables en el estudio, como todo, ¿no? Cada quien va a defender como salga. Cada quien cuenta la feria como le vaya en ella, ¿no? Yari Vizcarcaño nos tiene más detalles al respecto sobre esta encuesta. Según los resultados de la Gallup, el presidente Danilo Medina encabeza las preferencias para la elección del candidato del PLD con un 49.5%. Le sigue el expresidente Leonel Fernández con un 27.9% y la vicepresidenta Margarita Sedeño con un 3%. Son datos que enfrentan esencialmente a danilistas y leonelistas, pues estos últimos afirman que el dato verdaderamente importante es el que revela que un 68% de la población desaprueba una reforma constitucional con fines reeleccionistas. La Gallup y todas las encuestadoras de este país han dicho que la población dominicana no está en condiciones de aprobar una modificación a la constitución. Porque si los PLD no entendemos que la constitución es el límite del poder político, en una semana eso se va a revertir. Que realmente la gente entiende que el presidente Danilo debe seguir. Entre los partidos, el de la liberación dominicana aparece como la organización política por la que más simpatizan los ciudadanos con un 39.4%, le sigue el PRM con un 22% y un 23% de la población no expresó ninguna inclinación. Casi duplicamos a la fuerza que nos quiere desplazar a nosotros del poder. Lo que quiere decir que ellos deben hacer el triple de esfuerzo. Nosotros con tres toquecitos, anotamos. Dentro del PRM, Luisa Binadera aparece con una abrumadora mayoría de un 78%, mientras que Hipólito Mejía apenas alcanza el 9.5%. El cambio viene a la República Dominicana, sin lugar a dudas, cuando un pueblo dice que ya está cansado y que quiere que otro partido esté en el gobierno, evidentemente es muestra de ese hartazgo que tiene la población. Este sondeo de opinión se realizó del 25 al 29 de abril con una muestra de 1.200 personas y un margen de error del 2.8%. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, bueno, ahí está la encuesta Galo y la trivia, la trivia dice de la siguiente manera. ¿Qué le parecen los resultados de la encuesta Galo publicados en el día de hoy? Ahí está, ahí está. Un 68% le dice que no a la reelección de Danilo Medina. Ahora, mi gente, hay cuanta gente que quiere llamar, Rafaelito, espérate un momentito, y este muchacho creo que es Praxis de Praxis de Espera, espera un momentito, que me están informando que desde la Vija de Cotuí, en la Vija de Cotuí hay un solo televisor, un solo televisor encendido, Miguelina Santos, Alfredo Ramírez, Eduardo Ramírez, y un montón más. Ay, 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 hay que ir pronto allá a la Vija de Cotuí. Me imagino que era ahí con Vija que se cocina ahí, eh, eh, la Vija de Cotuí. Un saludo allá a todos, un abrazo, mi gente de Cotuí. Seguimos, 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 vamos a ver, ¿qué le parece? Aquí tenemos, buenas, vamos a ver, 68, ¿quién nos habla? Ah, el ingeniero Fermín de Santiago. A sus órdenes, ingeniero. Tengo para decirte que lo de ayer fue grandioso, y si habían menores, adolescentes, esos son futuros votantes que van a formar parte de nuestro partido. Sí, 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 pero eso nada tiene que ver con el acto de ayer. O sea, que sean votantes, tienen que ir como votantes, no como menores. De ellos van a votar cuando sean mayores, no en calidad de menores como fueron ayer. No liguemos la gimnasia con la magnesia, que no es lo mismo. Eso es, no te prestes a confundir. No confundas. Lo que está mal, está mal. Que sean votantes en un futuro es otra cosa, pero no lo son ahora, son menores ahora. Y el menor no participa en política. Que cuando las cosas, el mal lo hacemos nosotros, está muy bien, lo queremos bautizar. Pero cuando lo hace el otro, lo satanizamos. Eso es muy deshonesto. Cuando lo incorrecto, lo patrocinamos, lo hacemos nosotros, o lo hace uno de los míos, está bien, hay que echarle tierra. Hay que echarle tierra. Así se es bueno sembrar arroz. Buenas. Sí. Adelante. Oye, yo te voy a pedir un favor de todo corazón. Tú me haces el favor de decirmele a don Feliz Vitorino, que dice Carmen, una señora de Santiago, de los Sardines. Doña, súbala la voz que no le oigo, mi jefa. Sí, que me le diga a don Feliz Vitorino, que me le pase un aviso a una señora, nena, que dice Carmen, de los Sardines, metropolitano, que necesito verla con urgencia. A mí, por favor, don Feliz, por favor, se lo va a quedar de esto. No cierre, doña, por favor, para que la producción le tome el teléfono, porque yo no logro escuchar bien, y me le dé el dato a la producción, que la producción me va a dar su inquietud, y al final del programa yo atiendo su pedido. Por favor, no cierre. Vámonos, vámonos con más llamadas. Vamos a ver, Willy, Willy González, adelante. Adelante, Willy. Buenas tardes, hermano, Torino, Willy González, el presidente de una copa de la Unión Nacional de Organismos. Realmente, la reelección presidencial en la República Dominicana no va a pasar. Así lo ha expresado el pueblo dominicano en la última encuesta de hoy, Galo, que el 68% rechaza que se toque la carta sustantiva de la nación. No hay tiempo para el danilismo, para ni siquiera pensar en reelección. Ya el pueblo se ha manifestado en esta última encuesta, previo, antes de que entre ya la fecha fatal para el danilismo. Es oportuno señalar que en el acto de ayer, el leonelismo dio como resultado la satisfacción de haber cumplido de los dos millones de firmas que hizo referencia a que se requiere que el leonel Fernández vuelva hacia la presidencia de la República. ¿Y por qué en el Pélez de, dice la Galo, en el Pélez de, esa misma Galo que tú estás defendiendo, ¿verdad? Esa Galo que tú estás sobresaltando ahora, sobresaltando. Dice que un 55% en el Pélez de aprueba una reforma a la Constitución y un 42% la desaprueba. Esa Galo que tú dices que dio los resultados muy buenos. Vamos a ver. Mira, real, efectivamente, la Galo es una de las más confiables. Ahora bien, si tú investigas el 68% del rechazo que tiene dentro del partido de la liberación dominicana, lo señala claramente. No, 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 no. Mira, está bien, está bien. Esa población que está afuera también vota por los candidatos. Pero en el Pélez, ok, ahora explícame el fenómeno dentro del Pélez de, ya dijiste la población muy bien, Bururúmbara, un aplauso. Ahora dentro del partido, ¿por qué un 55% aprueba la reelección en el Pélez de, según la Galo? ¿Por qué? Los dos millones de firmas que se situaron ayer, eso lo dice todo. Está bien. No, no, eso se puede llamar eso, dice por la tangente. Es que no tiene explicación para, o respuesta para una interrogante específica que tiene que dice por la tangente. Así no, tiene que explicarme por qué dentro del Pélez del 55%, según la Galo, aprueba la reelección. Yo quiero que me desmenucen eso. No es que los dos millones de ayer, que el 68, no. El 68% de la población desaprueba la reelección. Pero entonces en el Pélez de un 55% la favorece. No entiendo, yo no entiendo eso. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Dímelo, ¿cómo tú estás? Estamos viviendo, mija. Gracias a Dios. Óyeme, te voy a decir. Yo creo que el espectáculo de ayer... Gracias a Dios. Ajá. ¿Qué fue? El espectáculo de ayer fue muy bueno, porque estaban Nati Natacha, estaban los artistas, la gente va a divertirse, va a ver toda su artita, que no puede verlo pagando. Entonces fue un ayer, hasta ahí te crejo eso. En cuanto al 68% de la población, eso es cierto, la población no está de acuerdo con la reelección. Y el 55% del PLD que está de acuerdo es porque esos son el grupito que está comiendo, que está guisando, que está comiendo con grasa. Entonces quieren seguir comiendo con grasa porque es bueno. Ahí están los empleados, funcionarios medios. Exacto, empleados, los funcionarios que tienen buena papa, pues quieren seguir ahí. Las botellas. Chupándole la teta a la pobre vaca. Las botellas. Las botellas, los que tienen tarjetas de solidaridad, que tienen miedo, que son... Exacto. Entonces, por eso es que ese 55% quiere la reelección. Pero ahí... Pero el pueblo no está de acuerdo con la reelección. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Yo me llamo Bertis Mojica, desde Villaja que vi. Mira, mira qué explicación tan clara de esa señora. Pero había necesidad de estar yéndose por la tangente, de estar recurriendo evasiva. Mira cómo esa señora explicó una cosa ahí sin ser científica de la NASA. ¿Tú eres científica de la NASA, mi amor? Se fue. El otro que llamó... Mira cómo esa señora explicó. Que sea cierto o no, no lo sé. Pero me explicó. No rehuyó el tema. Buenas. Vamos a ver. Aquí tenemos a... De Barabona le llamo. Ah, desde Barabona. Adelante, suba la voz, mi jefe. Daniel, dale un chino volumen. Es para valorar el gobierno que viene realizando el licenciado Daniel Medina Sánchez. No, no, no. Espérame. No me valore gobierno. Dime de la encuesta. Resultado de la encuesta. La Galo es una de las encuestas más prestigiadas aquí del país. Y ella está marcando el rumbo donde los anionistas que vemos. O sea que no nos podemos equivocar en cuanto a eso. Y el 68% de la población que no quiere reelección. ¿Qué opina de eso? Ellos tienen su libre opinión, pueden opinar, pero el partido está firme y vamos a salir de esto. ¿Qué me dijiste del 68% que no quiere la reelección de la gente, de la población que no la quiere? ¿Qué me dijiste? Ellos tienen su libre opinión y pueden opinar libremente porque somos un país soberano. Ya, ahí está. Gracias por su opinión. A mí lo que hay que hablar es claro. Yo, si usted me habla claro, yo, ¿verdad? Es allá. Hola. Hola. Vamos aquí. Vamos aquí a ver a quién tenemos aquí. Rafaelito, espérame, que tengo una línea. ¿Sí? ¿Quién nos habla? ¿Me escuchan? Sí, adelante, suba la voz. Bueno, el 68% de la población tiene su derecho a estar ahí. Yo soy en fin telebista, pero no estoy de acuerdo con la dirección del partido del gobierno por las razones que se han olvidado de los compañeros que no han tomado en cuenta. Entonces, como decía un compañero anterior, los que están ahí quieren seguir. Sí. Y van a votar a favor en contra. Ese 55% del PLD que quiere la reelección, ¿de quién son? ¿Son ligados de Danilo y Leonel o nada más son de Danilo o de Lualita Corta? ¿De quién son esos grupos que quieren? Ese 55% ¿de quién es? Ahí están ligados porque ahí en el gobierno hay un porcentaje importante de Leonel Fernández y están callados. ¿Tienen miedo a que usted vio lo que pasó con Francia Armeida o por protestar? Ya. ¿Le sacaron su comida? Un hombre del comité político. Gracias, mi jefe. Adelante. Buenas tardes, Félix. Sí. Es un 55% que se dicen, en verdad no existe. Lo que pasa es que hay peleadistas que están con Danilo porque ahora mismo están nombrados y tienen que apoyar a la reelección. Pero automáticamente eso no pasa. Se van a ir con Leonel. Entonces, vamos a estar acá con eso. La realidad es que el pueblo no es un 68%, aquí un 80% no quiere la elección. Porque yo soy uno de muchos más. Lo que pasa es que el grupito de ellos si la quiere porque tiene la teta de la baja, como dice la señora, muy aceptado el comentario de ella. Ellos están todos ahí que están gozando de lo que produce este pueblo. Ellos están gozando de abajo o nada. Y en cuanto al show que hizo Leonel ayer, eso fue un abuso. Leonel lo que hizo fue un abuso ahí. Hizo un abuso porque con esos artistas, con esos artistas, claro, va mucha gente. Van muchos menores, como llamó un caballero, pero la realidad es que piense lo que le pasó en Santiago, que casi no llevó gente. ¿Por qué? Porque aquí este pueblo no quiere más a Leonel. Ya Leonel es una carta conocida. Leonel y su grupo es una carta conocida. Vamos a estar claros con eso. Que no defiendas de gente y llamen ahí, que lo que dan es pena y vergüenza. Dan pena y vergüenza. Tú que eres un hombre serio, no estás a favor nunca de nadie y has dicho la verdad. Simplemente lo que tú has corroborado, lo que dicen en la calle, lo que se ve en la calle el día a día, nadie quiere aquí a Leonel. Y Danilo, con el respeto que se merece, como nuestro presidente constitucional, tampoco nadie lo quiere. Que preparen sus maletas, que preparen todas sus maletas, que ya la gente no son abiertos. Hermanos, muchas gracias. Y no, no de elección ni no de Leonel. Leonel que se vaya, que le dé vergüenza, que le dé vergüenza presentarse a todo un público sabiendo que lo miran como un ladrón. Y el que llama, que dice que al presidente de Leonel, mentira, un expresidente. Leonel no tiene nada que va con presidente, un ex. Que le suena un problema con un querido con esa gente y luego que venga para acá. Chalacán. Gracias. Seguimos. Buenas. 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 Sí, me escuchas. Adelante. Sí, ¿cómo estás, Félix? Ay, estamos bien. En cuanto a la actividad de ayer, yo entiendo que Leonel está haciendo lo que tiene que hacer como político. Sea lo que sea, él está haciendo lo que debe hacer como político. Y en cuanto a la... Pero, 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 pero que si fue, si fue impresionante, si fue, si se llenó por los artistas que fueron o por el dinero que se repartió o por el liderazgo de Leonel. De todo, de todo, de todo un poco, Felipe Victorino. Y recuerda que no es la primera vez que Leonel hace una actividad parecida en el Centro Olímpico. Ya lo hizo una vez cuando recorrió los dos millones de firmas. ¿Lo llenó así como ayer? No, tal vez menos. Pero cada cuatro años él ha hecho algo más o menos parecido y eso podría ayudarle a lograr una mejor negociación en caso de que no sea favorecido como candidato, porque está dando una demostración de fuerza. ¿Y cómo tú explicas que el 68% no quiere la reelección, pero un 55% en el PLD sí? Bueno, ahí hay un tema con eso. Es que recuerda que Danilo todavía no ha dicho si va o no va, que hay un asunto que la Constitución lo prohíbe. Pero en el mismo momento en que Danilo Medina diga que va, esos números pues darían un giro. ¿Y ese giro sería a favor o...? A favor de la reelección. ¿Sabes cómo la gente por lo regular aquí le encanta? Pues el que está arriba siempre tiene una ligera ventaja con relación al que quiere subir. Eso es innegable. Bien, gracias por tu opinión. Ok. Cuando regresemos sigo escuchando las llamadas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver, seguimos, 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 seguimos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Vamos a ver, seguimos con la llamada de la encuesta. La persona que ella está llamando. Hola, ¿quién es? Bueno, se ha llamado... Buenas tardes, Victorino. Adelante, ¿quién nos habla? Juan Antonio Ramírez de San Pedro de Macorís. Adelante, Juan Antonio. ¿Tu opinión? Sí, Juan Antonio Ramírez de San Pedro de Macorís. Tu opinión, tu opinión. Venga. Mire, no, ese fue un acto impresionante. Impresionante. Más sin embargo, el espacio está ahí. Está dispuesto. El espacio está ahí. Bien. Y la encuesta Galo, ¿qué opinión te merece? Se fue. Bueno, vamos con otro. Vámonos con otra. La Galo, la Galo, ¿qué opinión te merece? La Galo. ...con artista o sin artista y sin artista. Bueno. Tiene un delay, hay un delay, o sea, un retardo. Vamos con otra. Buenas. Buenas. Para la dirección de Leonel Fernández, nadie se lo ha llevado. Eso fue un festival para los dos millones que está inscrito por Leonel Fernández. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Vamos a ver, Fran Mojica. Buenas, Fran. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Fran Mojica. El acto de Leonel, ¿qué te pareció? Fíjate, yo no quiero que tú vayas a pensar que porque yo soy de un partido de oposición al 3D, vaya a decir algo incorrecto. Está en tu derecho. Está en tu derecho. Exacto. Pero todo el mundo sabe que eso fue un acto artístico, que eso no fue un acto político. Él utilizó la maniobra que sabe usar para llevar a artista y detrás de los artistas iré. Pero si él no lleva esa cantidad de artista que llevó, él no lleva ese, él no llena ese, ese, ese escenario. No hubiera, ahí no hubiera ni una gente si él no lleva esa cantidad de artista. Y la Galo, la opinión de la, tu cosa de la Galo, tu visión, tu, tu... No, la Galo, no te voy a dar una mentira. No pude escuchar bien la cuestión de la Galo porque estaba en el baño. Pues también esta noche a la Sonsa vamos a hablar de eso. Ok, un abrazo. Buenas. Sí, saludos. Buenas tardes. Darío Montaño desde el Ensanche Espaillat. Adelante, con usted cerramos el programa. No, claro que, fíjate, siento que hubo gente, que fue gente. ¿No es verdad? Pero realmente no es verdad que fueron dos millones de personas. Habían 20.000 sillas preparadas. ¿Cómo es posible que se diga que habían dos millones de personas? No, no, eso, el que dijo eso está hablando disparate, eso 50.000 o 60.000 gente. Y de Galo, Félix, yo no creo en encuestas. Muchas gracias que estaremos en sintonía. No creo en encuestas. Esta noche, sin embargo, a las 11, vamos a seguir desmenuzando los pormenores de la Galo. Esta noche a las 11, les espero.